Música Mira si me imagino los antiguos zapatistas Dale pues mira vamos a pasar al ex convento de la natividad Lo que te comentaba hace ratito que estaba parcialmente cerrado por el sismo del 19 de septiembre Vamos a ver la parte que está abierta Y vamos a encontrar un montón de cosas bien chidas Vamos El patrimonio es técnico de la natividad Gracias 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 Pues mira estamos dentro ya del ex convento de la natividad Está muy chido Se respira un ambiente bien tranquilo De mucha paz Entonces como te comentaba esto Este convento lo edifican obviamente los indígenas Este de aquí de la región pero está llevado a cabo por los frailes dominicos De hecho uno de estos mira este es el símbolo de la orden de los dominicos Y de este lado tenemos el claustro es donde se montaba toda la toda la bandita no Y hay un montón de cosas más allá que vamos vamos a seguirle Fíjate Fíjate este compa Este José Guadalupe Rojas Se murió un siglo y un poquito más unos años antes de que yo naciera Fíjate Ya hace tiempo de eso Vamos para allá Fíjate aquí viven enanos O yo estoy muy alto Vámonos Como cuando le quieres robar un besito a alguien Mira si pelas los ojos cuando le quieres pedir permiso a tu mamá El graffiti desde tiempos inmemoriales Ah pinche maría no pinten las paredes Esta sala la última sala abierta se llama la sala de profundis Aquí se reunía la bandita de los frailes para recitar un salmo Para los compaches que se habían muerto antes Se los chidos Era la sala de profundis Y de que lado Es el comedor El cual no vamos a ver wey porque está cerrado por mantenimiento Ah Y estos valedores Estarían Frailes Dominicos Tenían un Un corte de pelo medio chistosito acá viven Si Porque decía que de ahí El patrón El jefazo les tocaba El coco Para así poder predicar bien la palabra de Dios Que locos viven Una hora después Una hora después Mira carnal aquí esas te premian wey Este por si ves a la vieja de Badabun wey te van a premiar con eso Mira Me permiso Un video para su tarea En la ruta de la michelada wey siempre vas a encontrar algo carísimo wey Porque si tu panzón y si tu gordita pues se puse a sacar de donde mira El abrazo más pinche hipócrita del mundo lo vas a encontrar aquí Ahora bien En mi calidad de docente te tengo que decir wey Histografía es parte importante pero Aquí no hay pedo wey Como le decía el chavito no el chavo del 8 wey si viste eso Vente vamos a prepararnos a una michi Y nos vamos a hacer que nos va a hacer don Una corona victoria 2x lager Una vicky no? para la calor Ahí esta mira Que no le me arme no? Una vicky con delicioso chamoy Ah si que se pinche madre estamos como a 30 grados no? Cuanto esta? Como a 30 Como a 30 Para el profe? Yo no es para una tarea Es para una tarea Ah es para una tarea Dejeselo 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 Me gusta mas agro que el corazon de mi vieja Y le ponemos salsas? Echale y todo Ah no se si han probado esa En videos pasados carnalitos hicimos un challenge de chelas No probamos la cucapá Pero esta si tambien patea machingo, skoski Esta buena Esta buena Pero la neta yo me quedo con la vicky Que no le tiemble Aunque no le tiemble la mano El chavito del 8 Mira aqui va a salir el chavo del 8 Mira de aqui va a salir el chavo del 8 aje no? No? Aza elema donde me deshidrato Ah esta la manguera lista para tomarle directo Ah la madre Ahora sí, listo No hagan esto en casa, niños ¿Todo bueno, chavo? Buenísima ¿Quieres? ¡Yo tope que te amo! Esto mi jefa me bañaba con eso, acá madrizas me metía ¿Sí me va? Sí, 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 ¿esto qué es don? Estropaco, para que se bañe Para que se bañe en pinches mugrosos ¿Y cómo se llama el material? ¿Cómo se llama el material? Así se llama, estropaco para cuando te vengas a dar una exfoliada no vayas al espagüe aquí está el espagüe naturalito estamos en el mercado y quiero que cheques esto cuatecomate que es el cuatecomate mi hermano viene siendo un fruto silvestre hermano viene siendo como una bola en forma dura y nosotros somos el cuatecomate vendemos esta deliciosa comida prehispánica artesanal que va elaborada con una base de pinole blanco al pistichilla blanca estas son las tlatequeadas que son de hoja de chaya con flor de calabaza y zanahoria de betabel con pétalos de rosa de castilla flor de jamaica tallos de api avena tostada quintoniles con hoja de alache semillas quinoa y arándanos chapulines con cebolla asada y hongos de casaguate nopalitos con verdolagas perros germinados yuca de alpalpa flor de champanje con flor de sochipal unos ricos guansontes en vara y en bola que van revolcados en una cama de amaranto un chile seco que va relleno duque eso que va prensado en un morral de yute con los chiles poblanos ya les podemos preparar especialmente un chile en nogada un chile relleno de chapulines otro de semillas estas son de yuca con pera asada manzana rallada y coco rallado y de plátano piña arándanos a con colilla amaranto ya se los podemos servir acompañados con estas ricas salsas que puede ser este sabroso mole de amaranto con este rico chitamamoli que es pura molienda de jitomatito o con una rica salsa de cascara de tuna ya también para tomar tenemos estas bebidas que se llaman tlayuviadas son machacados de fruta que no llevan azúcar esta es de zarzamora guayaba higo fresa y arándanos maracuyá con mandarina limón con chía hojas de stevia hojas de hierbabuena con anís de campo horchata de leche de chía blanca con quinoa y zapote negro con mandarina esta es nuestra deliciosa comida prehispánica artesanal hermanos no es la contación creo que el chile en nogada no entraría como de lleno en la comida prehispánica no tiene crema y la crema pues no era parte de la comida prehispánica no había vacas no hay vacas y de esto de todo esto es vegetariano no casi todos se las podemos vender la pieza salchada por 35 pesos o 100 pesos en platillo que les incluye dos platiquiadas a su elección arrocito frijolito a sus tortillas del comalito y las tortillas del comal que ustedes gusten como las de chapulines esta se las podría servir acompañada con un rico mole de amaranto o si come picante con una salsa de cacahuete que pica pero enamora hermano ya estás comienza muy bien claro que sí se las voy a calentar un poquito hoja de chaya con flor de calabaza y salahoria viene siendo una planta en forma de estrella tienes antes de arrancarla se podría decir que antes de arrancarla tenías que hacer una oración para que no te dieran una alergia se podría decir y tienes que hervirla para que su textura se ponga más suave ya que es muy gruesa si si gustan hermanos en lo que se calienta su platiquiada les vamos a dar a probar nuestras bebidas estas de ahí salsamora, guayaba, higo, fresa y arándanos a ver otra vez de que salsamora, guayaba, higo, fresa y arándanos una verdadera delicia hermano está bien fresca y bien fría maracuyá con no sé qué, no sé qué maracuyá con mandarina mira, vino el maracuyá y se ve bien no manches está riquísima la de fruta maracuyá maracuyá ahí está mira, así es como la preparas con cubiertos, me dices una tortillita, ¿tienes por ahí? claro que sí hermano ¿dónde te encontramos? ¿dónde estamos? estamos ubicados aquí en la explanada municipal de Tepoztlán ¿algún lugar donde te sigan? redes sociales sí, claro que sí, aquí tenemos nuestra página de Facebook y nuestra página oficial también tenemos nuestros números de WhatsApp, también hacemos envíos a la Ciudad de México yeah, esto ya es como para cocina de, ¿qué será? gourmet o de propuestas, no sé cómo se llama esa madre Laura que está bien chida, ¿no? ¿qué son estas? esas son de nopalitos con verdolagas estas otras son de hoja de chaya con flor de calabaza y zanahoria el guanzón le acaba haciendo el amaranto, ¿no? sí, antes de cortarse a mí dame una de guanzón, ¿de guanzón? claro que sí ¿qué salsa no pica? este es chitomamole ya la precisa cocería con salsa de cacahuate, pues yo no sé tú, pero vamos a centrarle ella tiene... yo sí me siento claro que sí, adelante hermano chapulines muy bien, ¿qué les vamos a servir entonces a ustedes hermanitos? pues provecho, pues ya que ¿en qué? ah, este que es el que no tiene chile cram mmmmm, no pica rico si gusta, hay cucharitas en la parte del frente y aunque el chapulino quiere irse al plato está poca madre rifate el guate comate en taquitos, ¿verdad? los dos rifate el guate qué Jajaja Cámara, yo soy pandilla ¿Qué me pasa con mi? No sé ¿Qué me pasa con mi? No sé ¿Por qué es lo que quiere? ¿Por qué yo no bailo? Si dice tu papa ¿Qué bailes a niña? ¿Qué bailes con mi? Ya casi nos vamos pandilla Esto es Pozlax Pueblo Mágico No me queda más que decirte Ya me cansé, me duelen las patas Pero, ah, escucha folklor latinoamericano, te voy a dejar un pedacito Ya sabes, derechas doctor, después no te lanza Oye Un día me aman, luego me olvidar Un día me aman, luego me olvidar Un día me aman, luego me olvidar Pá Pues ya está bandita, ya nos vamos Ya me cansé Ya nos vamos Subimos al Teporteco Andaba hasta por allá Se nos atravesaron unas neves Se nos atravesaron unos citacates Y otras cosas La comida prehispánica está muy chida Vente, repate Vente a comer, yo ya me voy Ya me cansé Síguenos en las redes sociales Ya te lo sabes La huella de Balam en Facebook La huella de Balam en Tumblr La huella de Balam en Youtube Y otra más Nos vamos al carnaval La próxima semana nos vamos al carnaval por la de Veracruz Los chinelos aquí se van a quedar a hacerse desmadre Y pero por hoy Ya me voy De Tepoclan ya se ha dicho mucho No sé qué más te puede decir Qué presentar Pero Lánzate para acá Llévate tu basura Llévate tus colillas Y solamente deja aquí los buenos recuerdos Cámara De Tepoclan sí La huella de Balam se puede decir ¡Gracias! ¡Gracias! Y ademásrawena